¿Qué es la Dermatología del Hospital Clínic de Barcelona? Soy la doctora Susana Puch, jefe de servicio de dermatología del Hospital Clínic de Barcelona. Mi especialidad es la dermatología y trabajo fundamentalmente en dermatología o cáncer cutáneo. El melanoma es el tipo de cáncer de piel que se origina a partir de las células que originan el pigmento, por eso al principio puede parecer un lunar. Tiene una incidencia aproximada de 12 casos por 100.000 habitantes y año y puede empezar a desarrollarse ya en la adolescencia, hay casos en adolescentes y en adultos jóvenes, aunque su incidencia va incrementando con la edad. Tenemos un pico aproximadamente a los 50-55 años y posteriormente otro pico a los 60 y pico, a los 70 y pico y aumenta muchísimo la incidencia en la gente mayor. Esto es porque tiene también una clara relación con la exposición a la radiación ultravioleta y cuantos más años vivimos, más radiación ultravioleta acumulamos. El melanoma es un tipo de tumor en el que el riesgo genético es fundamental. Más del 60% del riesgo depende de esta herencia y del tipo de piel y cómo responde al sol. De hecho, aquellas personas que tienen muchos lunares, la piel clara, los ojos claros, el cabello claro, los pelirrojos, tienen más riesgo de poder desarrollar melanoma. Pero es importante saber que en nuestro ámbito, en Cataluña, en España, la mayoría de pacientes de melanoma van a ser morenos de ojos oscuros. Por lo tanto, todos tenemos riesgo y el principal factor ambiental es la exposición a la radiación ultravioleta. La prevención del cáncer de piel fundamentalmente es la prevención primaria evitando el daño que produce la radiación ultravioleta, sobre todo la proveniente del sol. Por ello es muy importante recordar que debemos evitar por todos los medios las quemaduras solares y ponernos rojos es un primer grado de quemadura solar. Es también muy importante evitar el acúmulo de radiación ultravioleta en nuestra piel y por lo tanto tenemos que intentar evitar exponernos las horas del mediodía, evitar exposiciones prolongadas, intentar hacer deporte, actividad al aire libre por las mañanas o por la tarde, utilizar ropa adecuada, utilizar también el gorro y en aquellas partes del cuerpo donde estén expuestas utilizar cremas de fotoprotección. Para reconocer un melanoma tenemos que estar acostumbrados a reconocer nuestra piel y es muy importante lo que llamamos la autoexploración cutánea. Así nos daremos cuenta si un lunar que no estaba aparecido nuevo o ha cambiado de color, de forma, de tamaño. Nosotros nos guiamos por una regla que es la del ABCD, una lesión que sea asimétrica, de bordes irregulares, de múltiples colores o color negro o que tenga un diámetro superior a 5 milímetros o que cambie, crezca o sea diferente de todas las demás sería motivo de consulta al dermatólogo. El diagnóstico del cáncer de piel lo realizamos después de una sospecha clínica utilizando una serie de equipos de imagen como por ejemplo la dermatoscopia, la dermatoscopia digital o algunos microscopios como el microscopio confocal. Con ello tenemos ya una sospecha fundamentada de que la lesión puede ser maligna y se realiza una biopsia habitualmente lo que llamamos excisional, que significa extirpar la lesión. Este diagnóstico es muy importante porque es el que nos indicará cuál es el pronóstico y cuál es el mejor tratamiento definitivo. Vectra 360 es el primer equipo que permite hacer una reconstrucción 3D de todo nuestro cuerpo, donde quedan plasmadas todas las lesiones cutáneas, en especial todos los lunares, lesiones melanocíticas. Nos permite hacer un control evolutivo y comparativo e identificar aquellas lesiones con mínimos cambios que puedan ser sospechosas de melanoma y que en una inspección habitual puedan pasar desapercibidas. El principal tratamiento del melanoma es el tratamiento quirúrgico en el que se extirpa este tumor, pero no siempre este tratamiento es suficiente y en algunas ocasiones requerimos de otro tipo de tratamientos. La mayoría de las veces recurrimos a lo que llamamos tratamientos sistémicos, que son aquellos que tienen un efecto no solo en la lesión, sino en todo el organismo para prevenir o tratar las metástasis a distancia. Dentro de estos tratamientos tenemos dos grandes ramas, uno que serían los tratamientos inmunológicos o la inmunoterapia, que aumentan nuestras defensas para luchar en contra del tumor, y por otro lado tenemos las terapias diana o que a nivel molecular afectan las mutaciones específicas del tumor. Gracias a estos nuevos tratamientos ha mejorado de una forma considerable la esperanza de vida de los pacientes con melanoma avanzado. Si bien la inmunoterapia del cáncer ha sido una línea de interés desde hace más de 20 años, es cierto que los fármacos realmente eficaces se han desarrollado en la última década. Fue en el año 2011 cuando se aprobó un fármaco para melanoma que cambió completamente las expectativas de nuestros pacientes y a partir de aquí se han ido incorporando nuevos fármacos que lo que hacen es actuar de una forma muy interesante que es sacando el freno de nuestra inmunidad. La inmunidad es muy potente pero tiene que estar muy regulada y en muchas ocasiones nosotros tenemos un cáncer y aunque nuestras células glóbulos blancos lo pueden reconocer, no actúan contra él porque algunas células regulatorias están frenando la inmunidad o el propio cáncer o el propio melanoma es capaz de frenar la actuación de la inmunidad. Se han desarrollado actualmente unos anticuerpos monoclonales que bloquean este freno y permiten que la inmunidad realice su trabajo y acabe con las células del tumor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!